¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo de Antonio David Flores que creo que ha estado bastante interesante tanto en cuanto vuelva a dejar a las claras la clase de padre que es y la clase de madre que es Rocio Carrasco, ¿vale? Me parece increíble que todavía haya gente, ya da igual que sea carrasquista o no, como él decía, eran carrasquistas seguramente, pero ya da igual de qué sector sea. Es decir, yo he estado toda la Semana Santa casi sin ver a mi hijo con 14 porque hasta hago los amigos, evidentemente. Si yo subiera mis redes sociales, que solamente estoy con mi mujer y mis dos hijas, es como, ¿qué pasa? ¿Ya no con tu hijo o no? De verdad, qué absurdeces, ¿no? Evidentemente, pues él ya tiene cierta edad, tiene su edad y evidentemente, pues si le gusta otro tipo de cosas, más que la propuesta de Antonio David, y queráis ir a la Alpujarra y pasarlo bien en otro sitio, si él es muy devoto de las cofradías, pues evidentemente se ha ido con su hermana. ¿Qué problema hay, no? Yo lo veo lo más lógico y normal, pero es que esto pasa en todas las familias. Entonces, no sé de qué nos extrañamos. Es decir, de que a lo mejor estás dos o tres días sin ver a tu hijo porque decides estar con otra parte de la familia haciendo otras cosas porque tú decides, a lo mejor ir a la playa incluso, ¿no? Uno estar en la playa, otro en la sierra, otro con las cofradías y es normal que cada uno se busque un poquito el familiar con quien quiera pasar estos días con tal de no perderse nada, ¿no? En este caso, Antonio David preferiría no ver las cofradías, ir a otro sitio, que no sé si habrá visto también alguna, pero lo que es en este vídeo, bueno, lo que viene a aclarar, que él, como ya sabéis, no quiere entrar a valorar temas familiares, temas íntimos, pero lo ha tenido que hacer una vez más, así que vamos a verlo y vamos a ir comentándolo, ¿vale? ¡Qué bien verte contento! Sí, estoy contento porque he disfrutado muchísimo de estos días, de la Semana Santa de vacaciones. He estado con mis hijos. No entiendo algo que he estado leyendo por ahí que no tendría ni que hacer este comentario, pero lo hago porque hay muchas carrasquistas que me tienen ya hasta aquí. A ver, me pasa un poco igual con otras cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo qué sé, hay muchos comentarios, a lo mejor una semana de, oye, hace tiempo que con Javi no, por ejemplo, ¿no? Y digo, me cago en la madre, tío, ¿por qué tengo que dar explicaciones? Porque hace a lo mejor dos semanas o tres semanas o un mes que no hago directo con Javi o él no me ha mencionado, yo no lo he mencionado, ya la gente se vuelve un poco, ¿no? Y digo, ¿por qué tengo que dar explicaciones de todo, no? O ¿por qué llevo cuatro días sin hacer directo y la gente no? Y es un poco como que nos sentimos como súper, súper controlados, ¿no? En este caso, Antonio David, en este sentido, hombre, salvando las distancias, por supuesto, lo suyo es increíble, ¿no? Están al tanto de todo, a ver si el hijo va, no va, ahí ha salido una esquinita, no sé, no sé, flipante, ¿no? Bueno, escucharlo. Con respecto a mis hijos, vamos a ver, he estado un par de días en la Alpujarra, en la Sierra de Granada. He hecho unos vídeos que la semana que viene los voy a lanzar y vais a flipar. Vale, en un principio ya está diciendo que aparte de haber ido a la Alpujarra, a la Sierra de Granada, a disfrutar, aparte ha ido para hacer unos vídeos que entiendo que es por trabajo también, es decir, que los vamos a ver, vamos a ver esos vídeos en el canal de Antonio David Flores, editados y tal, y nos lo va a enseñar como trabajo, aparte de que haya disfrutado allí de un par de días, ¿no? Y, bueno, entiendo que al hijo se le invita y prefiere quedarse con la hermana viendo los pasos de Semana Santa, o sea, totalmente normal, no sé dónde está el problema. Bueno, continuamos. Porque es una absoluta maravilla. Tengo que editarlos y lo vais a ver, vais a disfrutar muchísimo. Así que eso lo vais a ver esta semanita. Había por ahí comentarios que decían, ya te llevas a tu hija, pero no a tu hijo. ¿Dónde está tu hijo? Tal, no sé qué, no sé cuánto. Me tenéis hasta el puñetero gorro, ¿vale? Es que es lo que os digo, de verdad. Hay que explicar por qué se lleva un hijo sí a otro no. Es decir, pues seguramente es lo que os he dicho. Incluso si la hija no hubiera querido ir, pues a lo mejor hubieran hecho otra cosa. Es que no sé, ¿no? Hombre, la niña es más pequeña, pero el niño creo que tiene la edad de decidir y decir, oye, papá, que bueno, que yo me quedo con la hermana, ¿no? Lógico, ¿no? En fin. Voy a dar esta explicación que no tendría por qué hacerlo porque nunca lo hago. No quiero dar explicaciones. Pero me toca un poco el amor propio cuando se habla de mis hijos. Mi hijo le encanta la Semana Santa. Es un apasionado de la Semana Santa y ha estado con su hermana mayor. Porque le flipa la Semana Santa. Así de claro. Y no quería venir conmigo a la alpujarra que decía que... Ojito, ojito. Que me pasa igual, ¿eh? Me pasa igual, ¿eh? Y no digáis la típica frase absurda, por favor, de no, eres sevillano y no te gusta la Semana Santa. Lo siento, pues es lo que hay. Voy, la veo, la veo y tal. Estoy con la familia, pero no es algo que a mí me ilusione ni me guste. O sea, si fuera por mí, me iría toda la semana a la playa. Pero como entenderéis, pues si a la familia le gusta, pues me la tengo que tragar. ¿Vale? Dicho esto, me pasa lo mismo. A mi hijo le encanta. Es que le encanta. No es por salir con los amigos, es que le encanta. Bueno, pues a mí no me gusta. ¿Qué le hago? A lo mejor dentro de dos años comienzo a mi familia para ir a la playa, que va a ser complicado porque le gusta a toda la familia. Pero oye, los comienzo para ir a la playa, pero mi hijo, que ya es mayor, pues dirá, no, no, yo me quedo en casa toda la semana con mis amigos y tal. Pues es lo normal, ¿no? No sé, yo es que lo veo normal, lo veo normal. Había muchas curvas. Y ha estado con su hermana mayor viendo la Semana Santa, viendo todos los tronos de Málaga, y yo le pregunto a las carrasquistas. Cuidado, cuidado, porque esta es la pregunta bomba. Aquí es la pregunta bomba que todavía ni Rocío Carrasco ni ningún carrasquista va a responder jamás. Jamás. Y si tenía pensado lucrarse, Rocío Carrasco, a costa, porque más o menos dio a entender hace un año y pico que le preguntaron en un salón de por la tarde, de los pocos días que fue, no sé si fue en verano, que iba a hacer un programa y al final no lo hizo, hace un par de veranos. Lo de mi hijo ya lo contaré. Me gustaría que respondiera a dónde está la explicación de por qué no llama a su hijo. Porque bueno, lo de la hija ya hay que entender que es imperdonable, ¿no? Pero lo del hijo... A ver, a ver qué día, qué día. Así que ojito lo que dice ahora. Mis hijos llevan toda la vida conmigo. ¿Dónde está su madre? Preguntaos dónde está su madre. Y no me toquéis más las narices. Aclarado esto, vamos a seguir con el directo. Bueno, yo creo que poco más hay que decir, ¿no? Poco más hay que decir. Rocío Carrasco, pues eso lleva, no sé, una década. Creo que era una década sin hablarse con sus hijos. Sin motivo alguno. Se hace una docuserie diciendo que quiere recuperarlo. La hija le lanza un mensaje desde ya mediodía, si no recuerdo mal, o desde el programa Ana Rosa en concreto. Y, no obstante, no recibe contestación. ¿Por qué no recibe contestación? Pues porque no le pueda llamar. ¿Cómo te voy a llamar si vienen los capítulos en los que yo hablo mal de ti? ¿Cómo te voy a llamar si la docuserie entera va en contra de tu padre y voy a seguir atacándolo? Y es lo que quiero. Y es el acuerdo que yo he llegado. No obstante, acaba la docuserie y en vez de decir, bueno, sé que he hablado mal de su padre, sé que he hundido a su padre y a mi propia hija, pero bueno, voy a intentar retomar la relación con mi hijo. No hay, no hay, no hay, no hay. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Todo lo contrario, hace una segunda docuserie en la cual va a hablar de la familia mediática, pero no solo contenta con eso, sino que vuelve a meter, sobre todo en ese último episodio, aparte de que va dando pincelada en casi todos los episodios, el último episodio otra vez a Antonio Abiflor y compañía. En fin, si esto es una madre, que yo nunca la voy a llamar mala madre, sino que tiene que tener algún tipo de traba de algún tipo ahí arriba que no le haga pensar con lucidez, con lucidez, con poca luz. No lo sé, ya sabéis por dónde voy, ¿vale? Así que nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.